TITULARES DE NOTICIAS EN CTV Municipalidad Provincial de Abancay intensifica la pavimentación de la curva del Arco de Mauca Calle. Natural y emotivo fue el concurso de comparsas de carnaval Pocobanca 2016. Gobernador Regional visita construcción de la vía vecinal Mara-Apumarca en Cotabambas. Senasa realiza inspección de situaciones atípicas por el fenómeno del niño. Comuna Local realizó operativo contra la invasión de vías públicas por parte de comerciantes ambulantes. TITULARES DE NOTICIAS EN CTV